Sin embargo, no les puedo mostrar mucho, estoy en la parte de prensa, pero del otro lado está el estadio y por una cuestión de derechos no podemos mostrar nada, ninguna imagen, porque si no te sacan la credencial, así es que no, no nos vamos a jugar. Bueno, un desafío para vos, para la descripción. Estoy aquí, les puedo decir que es impresionante. Mi vista es espectacular, está repleto del estadio, es muy moderno y ya hay clima, por supuesto, a Luis Celeste desde hace rato. Eso te iba a decir, porque viste que Atlanta empezó ya a hacer noticia, porque realmente se revolucionó. O sea, las calles eran todas celestes y blancas. Es así, Manu, como uno lo vio en las imágenes, en los videos. Sí, es tal cual como lo decís, hay un montón de gente que se vino hace varios días también, en la puerta del hotel, muchos acompañaron a los jugadores. Hoy estuvimos en la puerta del hotel acompañándonos también. Era un mundo de gente argentinos de todos lados y los que no son argentinos se ponen la camiseta también. No sé si pueden captar como el clima que hay afuera y la verdad que es espectacular. Así es que estamos aprovechando acá. Están haciendo señas de que me corro un poquito porque no vaya a salir nada del estadio, porque este es el lado como de prensa en donde nosotros estamos como compartiendo. Así es que me voy a mover de acá y si quieren en el entretiempo o después volvemos a conectarnos para que no me vayan a quitar la credencial. No, por favor, Maruela. No nos puede estar pasando esto. No, claro que no, te cuidamos. Te cuidamos desde acá, pero bueno, gracias. La presencia del 7 justamente allí con Manuela Moreta, allí transmitiendo todo lo que está pasando desde Estados Unidos a Atlanta con esta apertura de la Copa. Gracias, Manu. Vamos a dar un poquito la inauguración. Hace 14 años que Argentina no se enfrenta a Canadá. Tengamos en cuenta eso. Estamos en Maradona de director técnico. 5 a 0 ganamos. Así que vamos a ver si repetimos. Vamos, vamos. Vamos con eso. Algo cercano por lo menos. Disfrutalo también, Manu. Volvemos. Qué lindo. Bueno, allá hay previa, allá hay emoción, pero Pablo Gerardi acá también hay emoción en Mendoza. Y por supuesto, si estamos todos preparados. Los corazones están latiendo como locos y si no, fijémonos dónde están todos juntos. A ver, creo que Julián Cháver está en el medio de ese latido. A ver. Julián Cháver, bienvenido. Gisela querida, Pablito querido, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a salir desde un Fan Fest en God Cruz. Va a ver que está todo hermoso, menos falta el calor, pero se lo vamos a poner. Esto es cábala. Lo tengo del Mundial 2002, creo. Bueno, la última trela ganamos, así que vamos a ser venidos. Si lo tuviste el año pasado, el anteaño, bueno, vale. ¡Hola! ¡Vamos, Argentina! ¡Estamos saludando! ¡Vamos, vamos, que estamos frío todavía! Sí, hay que ponerle calor popular. ¡Vamos, que estamos en vivo! Sentadito con una bebida, una comida, porque pagás la entrada y te dan una hamburguesa, un pancho, una pizza, cerveza. Mirá, la primera. Me anoto, ¿eh? Vos no querés hablar con nadie, vos querés estar primera y ver el partido. Podemos hablar, podemos hablar. ¿Estás con tu cervecita? No hay que ser más rápida, está festejando. ¿Cómo fue que dijiste, voy a ver el partido a un Fan Fest y no en la casa? No, me invito a mi marido. ¡Ah, estás con tu marido! Bien por ese marido. Bueno, ¿cómo venimos? Bien, bárbaro. Encanta. Estás muy adelante. Yo le digo a mi hija, no tan adelante que te hace mal a la vista, vos te has puesto primera. ¡Bárbaro! Y si no me pongo adelante, me pongo. ¿Esperamos un lindo partido? Sí, siempre. Siempre le ponemos la mejor energía. Va a salir todo bien. Con la entrada tenés una cervecita y una comida, una hamburguesita o no, vos pediste las dos pintas. Dale, dale. Bueno, que se ponga el marido y que te dé comer. Sí, obvio. No, sí lo puedo buscar. ¡Genial! ¡Qué maravilla! Hola, campeón. Sigo por acá saludando. Chicos, buenas noches. Me siento acá. ¿Todo bien? Muy bien. Estás abrigada como para ir al polo. Sí. Pero está lindo acá. Está hermoso. Bueno, te has venido con amigos, pareja. Me vas a contar que hay un niño en el medio. Pareja, hijo. Sí, qué maravilla. Con la tablet, como todos los niños. En algún momento la va a alargar y va a ver el partido, me imagino, ese chico. Sí, ya está cansado. Y ahora tiene cara de que ha visto los truenos. No se asuste, está bien que es feo el marco, pero no es para tanto. Bueno, Fan Fest, una onda nueva. Hermoso. ¿Te gusta? Muy lindo, muy lindo el espacio orizo. Está hermoso, ¿no? Divino. Súper recomendable. Bueno, sigo viaje, chicos, con el mate. Qué bueno, el mate. Que gana Argentina, obviamente. Siempre. Sigo por acá y me meto con la... ¡Hola, Mari! La Mari Mari está... ¡Hola, Mari Mari! Estamos en vivo en Canal 7 y vos estás en vivo. Me siento acá. Te manda saludos la Gisela, vos. ¡Eh! Beso grande, dice. Beso grande para todos los colegas de Canal 7. Acá estamos preguntando muy difíciles. A ver. Bueno, le preguntamos cuántos mundiales jugó Lionel Messi. Uy, no es tan fácil. Tendría que ponerme, creo que es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es correcto. Es correcto. ¡Ah, qué! Uno. Cosas que nos quedaron de Sudáfrica 2010. La famosa bubucela es esa. A ver cómo suena. Típico ese. La comprar a los niños y a los tres días ya decís, ¿cómo me equivoqué? Sí. La voy a hacer desaparecer. La voy a hacer con el vecino. Eso tiene pinta de que suena fuerte igual. A ver. No, no. Ah, hay una que... No, usted sopla todo. No, no sé. No, pero qué pasó. Esa es la que venden... ¿Dónde? Claro, ¿eh? Esta hay que darle a los chicos, ¿me entendés? Total, no suena nunca. Con sordina. No, no suena. Bueno, veremos que a la selección le van a dar mejor que a este aparato infernal. Chicas, las saludo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, casi tiro algo. ¿Hay que sentarte? No, ya sigo viaje. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Vinieron a vivir el partido acá? Sí, totalmente. A disfrutarlo aquí con todos. Qué maravilla, porque esto se va a ir poniendo cada vez más lindo. Sí, lo tengo. Como que arranca la copa y estás como medio... ¿Tienen cava? ...garrando a ritmo. Tal cual, tal cual. ¿El sábado juega de nuevo, creo? ¿El sábado juega? No, juega el martes. Hoy es jueves, juega el martes y después el sábado. Primero Chile, después Perú. ¿Tienen cava las preguntas, la dice? No. No. No, estar. Estar. Sentir. Qué maravilla, chicas. Estar y sentir. Bueno. Está buenísimo este lugar, porque la verdad es que se siente la emoción. Bueno, y eso que está arrancando y está llegando la gente, pero están con sus cervecitas, ¿van a comer algo también? Sí, también. Está hermoso, chicas. Que disfruten. Vengan, vengan. Vi una persona asiática, ya veo que le pregunte, y me dice, sí, soy de acá, Guaymadén, pero me parece que es extranjera. Vení. Hola, chicos. Fíjate qué tal de marquitos que han puesto las banderas de los distintos países. Vení, que vamos a saludar. Buenas noches, quiero saludarlos. ¿Dónde estás? China y Estados Unidos. China y Estados Unidos, bueno. Bueno, en inglés o en español, de interview? En inglés es mejor. ¿Espanish a little? Un poco español. Un poquito, bueno. ¿Amigos, pareja, ustedes dos? Sí. ¿Somos parejas? Pareja, pareja. Pareja. No, pareja. Ah, no, cansado por diez años. ¿Cansado por diez años? Ah, sí. Debe ser linda esa historia. ¿Dónde se conocieron? Eh, en Shanghai, en China. En China, sí. En China. Sí. Y han aguantado diez años, o sea que va bien la cosa. Sí, gracias. ¿Vas a hinchar por Estados Unidos, me imagino, por tu país? ¿Vas a hinchar por Estados Unidos? Digo, Estados Unidos juega la copa. USA play the game. Sí, pero Argentina es mejor, ¿no? Sí, entiendo que sí. ¿Vas a hinchar por Argentina, entonces? ¿Querés que gane Argentina? Sí. Sí, sí. ¿Y vos, China, por quién va a hinchar? ¿Quién querés que gane? ¿Estados Unidos? ¿Argentina? Argentina es campana de Copa América. Mira, mira esto. Habla muy bien. Claro, está clarísimo. Vamos por Messi. Está listo para Colombia. Excelente. Messi, el Messi. Bueno, empieza el partido. Muy bien. Está empezando la ceremonia. Nos quedamos acá, desde acá. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! Acá estamos, chicos. El alma de las fans. En cualquier momento arranca el partido. ¡Ay, qué nervio! Ahí la premio. Mirá, con pantalla grande, con sonido fuerte. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Qué hermoso! ¡Vamos, Argentina! ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Espectacular. Te da ganas de salirte de la pantalla y meterte allí. Adentro, en la tribuna. Claro que sí. Bueno, allí estamos viviendo, palpitando justamente esto, que es la apertura, la inauguración de la Copa América y con todo el deseo ahí de retener la Copa. Ahora, Pablo Gerardi, ¿usted tiene menú para esta noche después que salga de acá y se va y se suma al partido? Mirá, hay que arrancar una picadita por lo menos. Sí, ¿no? Me imagino, sí. Me parece que salgo. Aparte, cuando pasás algunos nervios, estás con la ansiedad. ¿Se puede comer? No sé si se puede comer. No sé. Por ahí vas picoteando y picoteas de más también. Es verdad. Picoteas mucho. Bueno, ¿qué dicen los mendocinos? Pero yo arranco con eso. Bueno, ¿qué dicen los mendocinos? ¿Quieres saber cuál es el menú de esta noche? A ver. Hace mucho que no se veía esto, ¿no? Mirá, con la cantidad de gente que ha venido a comprar, ha hecho por ahí un ahorrito y viene a comprar y dice, bueno, esta noche ganamos. ¿Por cuánto ganamos? Tres goles. ¿Tres goles de quién? Y Julián Álvarez, Messi y Di María. Comemos asaditos. Asaditos. Asaditos, sí, obviamente, como corresponde. Empieza la selección, la última Copa América de Messi, de Di María y se vive a full. ¿Y el partido cómo sale? Y yo creo que en Canadá, 3 a 0. ¿3 a 0 con goles de quién? De Messi, uno de Di María y McAllister. ¿Qué se celebra? ¿Con gaseosa, con vino, con cerveza? Hamecito. Hamecito, siempre. ¿Cómo sale el partido hoy? Argentina. Por supuesto. ¿Cuánto? Y 2 a 0. ¿Con qué lo acompañas el festejo? Asadito, estás acá en la parte de Carnicería. Asadito, asadito, asadito. ¿Cuánto sale un asadito? ¿Qué lleva la gente? ¿Está explotado? Exactamente. Y sí, hoy en día se está llevando lo que es, se ha incrementado el consumo más de la carne, ha superado el consumo del cerdo que venía superándolo. ¿Cuánto más gente? Y ha incrementado alrededor de un 10% más. ¿Qué se utiliza la gente para festejar? Y últimamente ahora se está llevando mucho lo que son costillares de novillo, vacío, carnicero, y a su vez le agregan mucho lo que es costillares de cerdo, matambre y punta de espalda. ¿Cuánto se gasta aproximadamente? Y se está gastando alrededor de 40 mil pesos, más o menos. ¿Qué cantidad de gente? Y para 6 personas, más o menos 6, 7 personas están rondando eso. ¿Cuánto sale una picada? ¿Cómo está? Una picada de fiambre, el kilo, tenemos una picada de oferta, 4 mil pesos el kilo. ¿La gente se está llevando eso o consume más carne, parece? Se está consumiendo más picada, más fiambre, una opción más económica, digamos. Tenemos salame, tiene queso, tiene jamón cocido, tiene bondiola, tiene jamón crudo, ¿viste? Las colitas que van quedando. Esa sería la opción de 4 mil pesos. Después podemos armar alguna picada especial que tiene un poquito más de valor, que te sale 12 mil el kilo. Qué hermoso. Te quedé así como la cara de enamorada. Casi meto la mano por la pantalla. Hoy no salimos, Pablo. Hoy no salimos de la pantalla. Hoy tenemos permíticos. Hay que esperar hasta el final del partido. Sí, totalmente. Bueno, lo preguntábamos recién. ¿Hay cábalas para esta noche? Hay cábalas. ¿Usted con toda la suya? Sí. Yo alterné. En los últimos triunfos, en los últimos campeonatos, Copa América y Mundial, yo alterné trabajo, lo viví acá en el estudio. Es verdad, lo vivimos acá. Y en casa. Así que estoy reeditando eso. Listo. Venimos bien. Vamos con eso. Venimos bien con esa cábala. ¿Qué dicen los mendocinos? ¿Tienen cábalas o no? Yo soy de Córdoba. Vino acá con mi novio y mis primos. Lo vamos a ver en un bar, en un hotel. Con ellos nomás. Así que... No importa dónde se vea. No importa dónde se vea, se va a ver igual. ¿Tienen alguna forma especial de ver el partido? ¿Algo que se repita para que gane? No, en realidad antes lo hacía en el Mundial, pero ahora no. Estoy más tranquilo ya que ya salimos campeones. Entonces soy como... Más tranquilo. Más tranquilo, sí. ¿Dónde lo ven? En la casa de mis tíos, comiendo un asado. ¿Bien preparado todo? Claro. El pernet y listo. ¿Con quién vas a ver el partido? Con mi papá. ¿Dónde lo ven? No, en mi casa. En la que está mi papá. ¿Qué hace tu viejo mientras están viendo el partido? ¿Se pone nervioso, grita, insulta, les habla a los jugadores? Sí, todo, todo, todo. Yo creo que el partido va a salir dos a uno. Sí, dijimos para juntarnos hoy en una habitación del hotel y tomar algo, así que vamos a ver a ver qué sale. ¿Son cuántas personas? Y vinimos unos ocho, nueve. ¿Dónde lo van a festejar? Sí, en algún bar seguramente. Nos vamos a juntar todos los que andamos visitando la ciudad y lo vamos a ver ahí. ¿No puedo dejar de preguntarte por las cábalas? ¿Tenés? No, no, siempre reunión con amigos, una picadita, algo para tomar, todo de siempre. La idea es recorrer un poco y buscar algún lindo bar para ver el partido. ¿Cábalas? Ninguna, alentar a la selección, tomar algo rico y no mucho más. ¿Tienen cábalas? Durante el Mundial sí, para esta Copa América todavía no arrancamos con ninguna, pero bueno, durante el Mundial sí teníamos alguna, siempre nos rondíamos en los mismos lugares, teníamos los mismos asientos. ¿No vieron que venían ganando? No cambiamos más, es más, fue el primer partido que perdimos y de ahí en adelante agarramos un lugar y no nos movimos más a eso. Pero la idea sería ir a un bar, tomar algo y bueno, alentar a la selección, esperarnos que ganen. ¿No están nerviosos? No, para nada. No relajados. Sí, sí, no, mucha fe hoy para el equipo. Vinimos a conocer la ciudad también, así que vamos a encontrar algún lugar para ir a ver el partido. ¿Han pensado, por ejemplo, en alguno, en Aristides? Aristides, seguramente que vamos a ir para ahí, nos recomendaron ese lugar. ¿Hay cámaras para los partidos de Argentina? Nuestra única cábala es verlos juntos, tratamos siempre de verlos cuatro, así que bueno. ¿Con los amigos? Con los amigos, con los amigos, como siempre. Por favor. Pero mira el cierre. Ahí estamos nosotros, los gavos. ¿Alguna vez bailaste malambo? Bailé folclore de chiquito. Mira, ¿hiciste el malambo? Sí, era un malambo muy básico. Pero sí, hice vibrar las tablas en un momento, ojo. ¿Se lo imagina, Pablo Terardi? Ha hecho vibrar las tablas. Teníamos botas con chapitas abajo, el ruido que hacíamos. Ah, claro, para hacer más, claro, para hacer sentir mejor. Bueno, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, viste que empieza el furor de la Copa América? El furor de Argentina, de Messi, los colores. De la camiseta, del pantalón. Sí, todo. ¿Cuánto cuesta vestirse? A ver. Banderas, vincas, remeras, piluso, banderas, estampadas. Las últimas remeras y en todas las tallas. Y sí, ya se convirtió en un clásico. No hay ningún argentino que no tenga su camiseta albiceleste. Y junto con la esperanza, por supuesto, también se renueva el kit tribunero. Como todo, la pasión por los colores llega con aumento. Repasemos algunos precios oficiales. Comenzamos con el combo básico. La camiseta titular a 79.999 pesos. Le sumamos el short a 44.999 y unas medias por 11.999 pesos. Claro, si querés la 10 que usa Messi, vas a tener que pagarla un poquito más cara. A 89.999 pesos. Y por allí hay más de un nostálgico que quiere lucir alguna reliquia. Y no solo a los modelos le pasaron los años, a los precios también. Una camiseta estilo de los 90 a 119.999 pesos. La campera a 154.999 pesos. Y un pantalón a 119.999 pesos. La buena noticia. Recorriendo las calles podés conseguir precios más accesibles. Hay muchísima gente, no solamente los argentinos, sino viene gente extranjera. Camiseta argentina, gorrito, siempre se llevan algo. Desde Chile, Brasil, de Canadá, de Europa, vienen de todos lados. Camiseta más que nada, banderas. Pero camiseta siempre. Tener diferentes precios, desde 15.500, 18.500. Las camisetas tienen 20, 25 y 30. Es lo que vale. ¿Qué más hay? Banderas. Tener banderas en 15, en 10, en 8. ¿Algo más? Y banderines para los autos. Están en 7, 6, 5 tenés también. ¿Se han comprado? Han comprado. Yo vengo trabajando hace tres días y bueno, por lo menos ha resultado. Por lo menos va despacito como todos.